Estamos en Semana Santa y el plato gastronómico de estas fechas es la muy conocida Fanesca, la primera que se caracteriza por la gran variedad de granos y pescados. Fecha en la que la afluencia de personas acuden al mercado para proveerse de estos productos. Algunos comerciantes nos comentan que los precios se mantienen como cada año y que se espera que no haya ninguna alza en los días posteriores. Depende de los mayoristas, ¿cómo traigamos? Los mayoristas, ¿en el último día siempre saben traer y saben cambiar los precios? A veces sí, a veces sí. Dependiendo de las personas que le traen. Claro, depende de las señoras, si ellas también a lo mejor cogen allá, a los que enseñan allá. ¿El precio de la agua ahora cómo está? De la agua. A 80. ¿Y de la zanahoria? A 25. Lo que son granos de alberja. Alberja, la alberja ha rebajado porque estaba a 2 dólares, ahorita está a 1.50. El choclo. El choclo también a 1.00, aunque sí ha subido esta semana. A 24 dólares del saco, por eso tienen que dar a 1.00, a 1.00. ¿Y el sambo? El sambo está medio, un poco caro porque no hay. Lo mismo está igual, no ha subido ni ha bajado, sino lo mismo es que siempre las semanas que hemos cogido hemos dado lo mismo. Los mismos que siempre necesitan los precios. Para el viernes no se sabe porque depende de cómo llegue la mercadería. ¿Van a realizar feria el viernes también por el viernes santo? Que nos deje el comisario realizar feria aquí porque hay casi nomás la calle de allá, nomás el mar del mercado. Saben dejar vender, pero saben cogerlos de allá mismo. ¿Todos los precios igual permanecen? Permanecen, igual permanecen, al mismo precio de siempre.